Aquí vamos a ver sin video, sin video miniaturas, oncidineas, pafiopedilum, enciclias, no, aquí yo voy a salir, aquí voy a salir pelado yo, por Dios. Esta belleza, este color tan espectacular, miren esta belleza, miren esta belleza de planta, miren este color, yo creo que esta es una triana, sí, yo no sé qué, pero más hermosa, miren esta belleza de colorido, de esa sutileza de color, vamos viéndolas. Sensacionales, sensacionales. No, pero yo me voy a volver, yo no me voy todavía, no, venga que aquí hay muchas cosas para ver, miren, miren estas enciclias, varas de metro y medio, y esta es una enciclia, esto se llama enciclia cordíjera, la enciclia cordíjera normalmente es blanca con un centro rojo, esta cordíjera que es más morada, más vino tinto, viene de los santanderes, y eso, y pero, pero miren, es que yo no me voy a cansar de mostrar esto, miren la calidad de, miren la calidad de planta, miren la calidad de pseudobulbos, hinchados, brillantes, hinchados, brillantes, miren este espectáculo, en una, en una P5, una materia, P10, perdón, y miren qué calidad de planta con dos crecimientos, al lado y al lado dos floraciones. Sigamos, sigamos viendo que vean, aquí llegamos a Dendrobium, vean estos Dendrobium tipo Nobile, unos Dendrobium llenos de flores, ¿Ustedes están haciendo aquí, están formando o haciendo la floración, inducen la floración aquí ustedes? Nosotros no la inducimos, todo es natural, aquí no hay, aquí no las ponen a más sequía o a más sombra y más luz, nada, miren las floraciones que tienen y realmente no, no, no están forzando las floraciones, y miren la calidad de la cantidad de botones florales que tienen. Aquí miren otro tipo de Dendrobium, aquí estas, estas que son, unas oncidíneas, aquí tenemos Epidendrum, campeón, vean, aquí vamos a ver idas, idas, vean qué idas tan preciosas, vamos a ponerla para acá, idas, espectaculares, idas es como de la familia de Lolicastes, muy bonitas, Drácula, vean, aquí el que le gustan Dráculas, vean, les muestro Dráculas, este es Platicrater, creo que se llama, Drácula Platicrater, creo yo soy muy malo, esta es Drácula Diana, creo, o Diana o Gorgona, Drácula Gorgona, Escafocéfalo, aquí, todo esto es una colección de Escafocéfalo, pero plantas, miren las plantas, o sea, como esta planta, miren los establecidas, los gigantes, unas plantas, ¿qué precio tiene una planta de estas? 39. 39 mil pesos, tiene este Escafocéfalo, miren el tamaño de esta planta, por 39 mil pesos, si usted lo llega a partir, lo parte para cinco plantas fácilmente, qué buenos precios tienen acá, vean, esta más de válida, más rara, que le echa araña, vean, qué belleza, miren esta belleza, es más de válida, vale, 39 mil, miren qué belleza, muy bien sembrada, aquí veo que están, están sembrando con todo, la estrategia de alma del bosque, cáscara de pino y piedra caliza, me encanta, bueno, vamos, demos allá, demos la vuelta y seguimos para allí, llegamos a este sitio, donde están todas las estanjopinias, aquí hay estanjopeas, acinetas, yo creo, aquí hay todo tipo, de todas las plantas, que florecen, pendulares, que florecen hacia abajo, y están, estas plantas necesitan una sombra del 80%, y una humedad relativa del 80%, y si vemos aquí debajo, están toda una colección de anturium, entonces los anturium están en suelo, y qué va a hacer, simplemente le están generando esa humedad a esta planta, o sea, un conocimiento total del hábitat de las plantas, para colocarlas en el sitio que es, sensacional, sanas, creciendo súper bien, hojas sanas, mire estos pseudobulgos, los tamaños, aquí vienen ya floreciendo, y todo esto está para la venta, ojo pues, todo esto está para la venta, yo estoy un poquito más lejos, para que no me vayan a vender a mi 90%, listo, ahora venga, vámonos, al empaque, cuéntenos ustedes, cómo es esto de las Phanelopsis, cómo es el negocio, cuéntenos, qué hacen ustedes, cogenlo tú, bueno, las Phanelopsis no las producimos nosotros, es el único producto, bueno, entre algunas otras plantas verdes, no las producimos nosotros, las compramos en Bogotá, las terminamos de crecer acá, o sea, digamos que, no las mandan más chiquitito, con los brotes, pero sin florecer, y ahora les mostramos el espacio, donde terminamos la floración de estas, y aquí en esta zona, organizamos nuestros pedidos, porque tenemos ya varios clientes viveros, nos pueden encontrar también, en Los Carullas y Éxitos, bueno, y vendemos mucho por página web, que pues es un nuevo mercado, llevamos como un año y medio con él, es www.casafloravivarium.com super, qué bueno, listo, entonces miremos, cómo las empacan, no, bueno, mira, mire cómo despacan, a ver, esas plantas, mire cómo despacan, estos espectáculos de plantas, así, con capuchones, bien protegidas, para garantizarle, que la persona que la está comprando, les llegue perfectamente. Sí, la idea es que, como les contó Amalia, abajo ahorita vamos a ver el lugar, donde digamos que se terminan de crecer, las Phalaenopsis, antes de llegar acá, acá llegan cuando ya están listas, para ser pues como vendidas, en Los Éxitos al Cliente Final, por la página web, por donde sea que la persona quiera comprar su planta, y tenemos una caja, entonces les voy a mostrar, este es nuestro empaque, que si tú compras por mi página web, esta orquídea, te la vamos a mandar así, la caja tiene adentro, pues para protegerla, una basecita, en donde cabe la materia perfectamente, para que no se mueva, hacemos despachos a nivel nacional, y así se va nuestra planta, protegida completamente, con estas cajas, pues. Espectacular. Aquí es nuestra zona de empaque y despachos. O sea, total calidad, total calidad. Listo, vámonos para, ya terminamos de ver, como el, dale una panorámica, a toda la parte de la vitrina, la parte comercial, ahora vámonos a meternos, a ver los invernaderos, para que veamos, volúmenes, calidad, etcétera, etcétera. ¡Gracias!